Hola pequeños spiders, bienvenidos un día más al vídeo diario de vuestro amigo y vecino, el spider culé Hoy vamos a hablar de Alkelaifi, esa especie de imitador o de persona con complejo Florentino Pérez Ya sé, ya sé, yo soy el spider culé, yo hablo del Barça Pero es que viene perfecto hablar de este señor, del PSG y de Florentino Pérez Para entender un poco la situación actual del Barça y lo que no debe hacerse O sea, es un ejemplo redondo y perfecto que me regala la actualidad para poder volver a defender el modelo Barça El modelo que implantó Laporta, el modelo de Guardiola, el modelo de Cruyff Vamos por partes Todos habéis oído las noticias del lío que tiene ahora el PSG con el tema de Neymar, Mbappé En su día era con Cavani, a ver quién es la estrellita Porque Alkelaifi lo que quiso hacer es de Florentino Pérez O sea, quiso replicar la estrategia Florentino Pérez Que era, os acordáis, era Zidanes y Pavones Que luego se convirtió en los Galácticos Lo de Zidanes y Pavones era la mitad del equipo Estrellas, la mitad del equipo Canteranos Y luego vino el Madrid de los Galácticos, que era todo Galácticos Todos tenían que ser jugadores de primerísimo nivel Comprados a golpe de talonario Y había que juntar un grupito de estrellas Todas 11 tíos que fueran unas bestias Aunque luego entre ellos se llevaran como lojete Aunque luego entre ellos no encajaran Aunque el equipo luego no tuviera equilibrio Daba exactamente lo mismo Lo importante era tener en el campo El equipo de marketing más potente del planeta Si luego se ganaba o se perdía, se jugaba bien o se jugaba mal Daba exactamente lo mismo Bueno, entonces Alkelhafi Quiso hacer lo mismo Tiene el complejo Florentino Pérez Es decir, Florentino Pérez Su idea de llevar el Real Madrid Que es una idea que hasta cierto punto ha tenido un cierto éxito Por el tema de Champions sobre todo Pero ojo, si miramos el palmarés de Florentino Pérez En todos sus años También tiene sombras Tiene muchas sombras Porque tiene proyectos deportivos Como el del último año Donde tuvo que cambiar de entrenador tres veces Eso no es un proyecto deportivo exitoso Quedar a 19 puntos del Barça No es un proyecto exitoso Y tener 20 puntos Perdón, y quedar eliminado por el Ajax En octavos creo que fue En cuartos Tampoco es un éxito Con lo cual El Florentino tiene un estilo que es Ahora está recomponiendo Vuelve a sacar el talonario Vuelve a recomponer al equipo Con la esperanza de que trayendo Tres, cuatro o cinco estrellas Vuelva a montar un equipo de galácticos Y consiga los éxitos esperados La diferencia entre este señor Del PSG y Florentino Es una muy importante Es el Barça ¿Sí? Es el Barça Porque el Madrid Tiene en su liga A un equipo como el Barça Lo que le obliga Sí o sí A ser muy competitivo Cada jornada Porque sabe que si no lo es Hay otro equipo Que le va a quitar el título Eso hace que el Madrid Y Barça Se retroalimenten Y cuando luego saltan a Europa Como tienen tensión competitiva No porque el resto de equipos De la liga Les provoque mucha dificultad En general Tanto Barça como Madrid Prácticamente ganan El 80 o 85% De los partidos Sino porque Saben que está el otro Al acecho Siempre están al acecho Por lo tanto Esa retroalimentación Les obliga A ser competitivos El PSG Ha armado un equipo De estrellitas Se ha gastado la pasta Lo loco Pero no tiene Una contraparte Que le obligue Entonces Todos los partidos De su liga Son insulsos Son fáciles No tienen mucha historia Son estrellas Que juegan un poco A la pachanga Digamos Por decirlo de alguna forma No es una liga Tan competitiva Para los jugadores Que tiene el PSG El PSG tiene jugadores Que debería estar La mayoría En la Premier En el Barça En el Madrid Quizá en Italia Quizá en la Bundesliga Pero en principio En la Liga En la Ligue 1 Que es la más débil De todas El PSG tiene jugadores Que allí no pintan nada Verdaderamente O sea, no tienen el caché Para estar en esa liga Si dices un Dani Alves Que cuando era joven No tenía el caché Para estar ahí Pero a la edad Que tiene Pues sí Porque es un buen retiro Bufón Tres cuartos de lo mismo En su prime En su momento alto No era para estar en el PSG Pero el último año sí Bueno, porque se retira Con un cheque millonario De un año Este Alcalaifi Que me cuesta decir el nombre Ha querido hacer de Florentino Pérez Ha querido Empezar a juntar estrellitas A crear un club Monstruoso Con un nombre internacional A base de tener a 11 tíos Muy buenos En el campo Que da igual Si soy capaz de conjuntarlos O no Si soy capaz de hacer un equipo Competitivo en Europa o no Y esperando que Todo esto fluyera Como si fuera Muy fácil hacer fluir A tanta estrella Con tanto ego Y con tanta necesidad De protagonismo Sobre todo en un equipo Que entre semana O que los partidos de fin de semana No tiene protagonismo Porque a nadie le interesa La League One A nadie le interesa Lo que hace el PSG el domingo A la gente le interesa Lo que hace el PSG en la Champions Cuando te toca enfrentarte a él Pero si no el PSG es un equipo Que está como lateralizado Está ahí apartado En un lado Tiene muy buenos jugadores Tiene muy buen equipo Por nombre sí Pero como juegan esa liga Que no es competitiva Pues no le prestamos mucha atención ¿No? Hasta que salta a la Champions ¿Qué le pasa cuando salta a la Champions? Que se pega una hostia Con la realidad Que tú no puedes poner simplemente A base de talonario A 11 cracks Y esperar que todo funcione Porque los equipos necesitan equilibrio Necesitan el genio Necesitan el trabajador El obrero El que la toca El que no sé qué Un buen portero O sea hay una serie de cosas Y luego todo eso Hay que saberlo mezclar Hay que saberlo conjugar Para crear un equipo competitivo en Europa Joder Miremos el formato Ajax El formato Ajax No es el del PSG De gastarte la pasta La liga del Ajax Tampoco es una liga ultra potente Está el Feyenoord Que le hace sombra Al Ajax Pero no es un pedazo de liga Pero como el Ajax Tiene un modelo de club Y un modelo de jugar Entonces el Ajax Se puede permitir En algunos puntos Llegar a unas semifinales De Champions Con un presupuesto Mucho más bajo Y sin en principio Haberse gastado la pasta En estrellitas Tienen más fluidez En el juego Porque todos son un equipo Porque al final Esto es un juego de equipo O sea hay que entender Que las jerarquías Y el entendimiento Entre jugadores Tiene que producirse O porque tienes un entrenador Que es capaz de hacerlo O porque tienes un proyecto Que es capaz de hacerlo O porque los propios jugadores Tienen la suficiente inteligencia Para entender Si yo juego al lado de Messi Ya sé que Messi es mejor que yo Por lo tanto Yo me supedito Un poco A lo que requiera el equipo Para fortalecer a Messi Porque ya sé que él Es el que me va a decidir Los partidos Por lo tanto Individualmente Ya hago eso Cuando somos todos estrellitas Y todos creemos Que somos Messi Claro Ya no me tengo que sacrificar Por nadie Yo me sacrifico por mí Y espero que los demás Lo hagan por mí Pero es que los demás Están pensando lo mismo Que yo Están pensando Que yo soy el que se tiene Que sacrificar por ellos Y los cojones Porque yo soy la estrella Y él piensa lo mismo Y el otro piensa lo mismo Esto me recuerda un poco Entre comillas Apartándonos un poco De este tema del PSG Me recuerda a la selección argentina La selección argentina Te dicen ¿Cómo puede ser Que tantos jugadores buenos Y teniendo a Messi Y no sean capaces De jugar bien Y de tal O de ganar más títulos Muy fácil Porque es que todos Se creen que son Messi Y ese es el gran error De la selección argentina Que es que todos Creen que están al nivel de Messi Que es que ninguno Está al nivel de Messi Si la selección argentina Adquiriera un balance Y todas estas estrellas Que son estrellas Y que son muy buenos Entendieran cómo juntarse Para potenciarse Entre ellos Entendiendo que hay uno Que es mejor que los demás Y trabajaran En equipo Pues entonces Argentina posiblemente Tendría otros resultados A nivel deportivo No los que está teniendo Porque es un equipo De estrellas Que cada uno cree Cree que todo el mundo Se tiene que supeditar A uno mismo Ahora el Alcalá Se está dando cuenta De esto De Mbappé De Neymar De Cavani Se empieza a dar cuenta Que no puedes tener Si es la frase típica De la abuela Del abuelo No puedes tener A dos gallos En un gallinero Si es que lo sabemos De toda la vida Esto no se dice Por capricho Esto se dice Por algo Necesitas una estrella No necesitas Once estrellitas Necesitas una estrella Y luego un equipo Si tienes un equipo Y una estrella Triunfas Si tienes once estrellas Y no tienes equipo No triunfas Y esto es lo que le pasa Al PSG Y el Alcadaifi Esto de imitar A Florentino Pérez Porque para mí Es una especie De imitador De Florentino Pérez Yo creo que Alcadaifi Compra el modelo Real Madrid Que es el modelo Talonario El modelo Estrellas El modelo De los galácticos Que Florentino Pérez Aunque Ha hecho Como intencionalidad De modificarlo Con algunos fichajes Que ha estado haciendo En los últimos años Tipo Ceballos Isco Y ha querido Como armar Un equipo más De peloteros Lo que Cruz Llamaba peloteros Tíos tocadores No tanto No tanto Quediras Por decir algo O Xavis Alonsos Ojo que Xavis Alonsos Era bueno Muy bueno Y Quedira también Pero entendéis la idea No tanto cortachón Sino más tocador Y parecía que iba Por ese lado Pero yo creo que Ahora va a recomponer El equipo Y va a volver a hacerlo A base de estrellitas Y talonario Y a poner un crack En cada línea Que tampoco está mal A ver Tampoco está mal Hablamos de la Atena En algunos vídeos Con lo cual El Madrid quizá Entiende un poco mejor Florentino lleva Muchos años de experiencia Es un tío muy listo No se le puede negar Porque total Con los años que lleva De presidente del Madrid Sin que nadie le haga sombra Algo estará haciendo bien Si su objetivo Es ser presidente Porque está de presidente Y no le cuestiona A casi nadie Así que bueno 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 así que Alcalayfi Toma nota Si quieres armar Un equipo competitivo No hagas la táctica De Florentino De fichar estrellitas Deja marchar Aquellos que no te interesan Busca un proyecto deportivo Fíjate un poco más En el Ajax Fíjate un poco más En aquellos clubes Que arman Una estructura deportiva Correcta Y luego ficha Una, dos o tres estrellas Por línea Que te den Ese extra Siempre pensando En un equipo Que son 11 tíos Que se tienen que llevar Bien Cuando digo Bien Es que se tienen que respetar Entender su rol Y su jerarquía Dentro del equipo Para que cada uno Cumpla su función Esto es así de simple Por lo tanto El modelo PSG El modelo talonario Que es el modelo Al que nos está llevando Bartomeu Es que Bartomeu Nos lleva al mismo modelo Nos está queriendo Quiere competir En ese terreno Cuando no es necesario Porque ya habíamos encontrado Nosotros desactivamos El Barça desactivó El Madrid de los Galácticos De Florentino Se desactivó Con el modelo Cruyff De Guardiola El modelo de Rijka Guardiola Tito Vilanova Ese es el modelo Que desactivó Los Galácticos Eso es lo que le hizo Ver a Florentino Ojo Ojo Con lo que estoy haciendo Que me están desactivando La jugada Que tanto marketing Tanto vender camisetas Si no gano títulos No servirá de nada Porque la gente Empezará a llevar Más camisetas del Barça Que del Real Madrid Porque la gente va Con los equipos Que juegan bien Y que ganan Y en aquella época El Barça empezó a ganar Con lo cual Eso hizo replantearse Pero el Alcalá Que es nuevo Que es más novato Que llegó a esto Un poquito más tarde Yo creo que pensó Que la forma de potenciar Al PSG Era armar un equipo De estrellitas Fichar a todo Dios Poner la pasta Encima de la mesa Y armar un equipazo Aunque luego Entre ellos No hubiera forma De conjugarlos De una forma correcta Y nos estamos encontrando Con que el PSG Ahora es un polvo Que con dos años De inversiones A lo loco No ha conseguido En Champions Absolutamente Nada relevante Y que en su liga Ha ganado la liga Y creo que perdió la copa Encima perdió la copa Además O sea Es un equipo Que se está descomponiendo Por quererlo hacer Todo a base de mercenarios Ya lo he dicho En otros vídeos Es que tienes que tener Un proyecto deportivo Para que los jugadores Se enamoren De ese proyecto deportivo Que son seres humanos Que también tienen sentimientos Que la pasta es importante Pero el creer El creer en algo El creer en un proyecto Es mucho más poderoso Para un ser humano Mucho más Especialmente cuando El tema pasta Está ya garantizado El creer que vas a aprender El creer que vas a disfrutar El creer que tu vida Va a ser plena Con todos los medios Que tienes en el banco Buscas lo otro Si lo otro no está Al final solo miras por ti Te da igual el resto del equipo Y se convierte esto En un equipo Sin ningún tipo de alma Los equipos con alma Los equipos unidos Los equipos fuertes Son estos Los que tienen un proyecto Deportivo detrás Al Calaifi Ha imitado a Florentino Pero en el tema De los galácticos Le ha salido mal Y nos vuelve a reforzar Que tanto Barça Madrid O quien coño sea Tienen que crear Un modelo Deportivo A largo plazo Y seguir Unas líneas maestras Que pueden ser Tener la pelota Que pueden ser Jugar al contraataque Tipo club Es que da lo mismo El modelo que elijas Pero centrarte en un modelo Y mantenerlo Y ser constante En ese modelo En el que tú Como club creas No tienen que hacer Todos lo que hace el Barça O lo que hace el Ajax Puede haber otro tipo De modelo de fútbol El fútbol tiene Múltiples variantes Y no tiene que ser Todo como el Barça Pero en el Barça Que nos hemos acostumbrado Al tiki-taka Nos gusta el tiki-taka Y queremos volver al tiki-taka Así que Tiki-tuku Que me voy Hasta luego Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete